Un total de 1.200 efectivos de la Policía Nacional Civil participan en el Plan de Seguridad en el Transporte Público que fue puesto en marcha por las autoridades con el objetivo de evitar el cobro de extorsiones, asaltos y ataques a pilotos de unidades. Los oficiales asignados permanentemente a la iniciativa son parte del grupo de 2.755 graduados de la institución policial la semana anterior. Los operativos forman parte de las acciones que el gobierno realiza para combatir el crimen organizado y la violencia, afirmó el presidente Otto Pérez Molina en conferencia de prensa al finalizar una entrevista radial. Los elementos de la fuerza pública se encuentran capacitados para dar respuesta inmediata y cuentan con todos los medios de reacción necesarios para ofrecer el mejor servicio a la población, aseguró el gobernante. Para DCATV informó Jarvín Yelmo.